Yo soy cantor, cantorcito atamisqueño Para tomar hasta mi guitarra empeño César, patear solito o en contrapunto No es de perder cualquiera sea el asunto Para alegrar enseguidita me presto Doy mi cantar antes que me falte el resno Yo soy cantor, cantorcito atamisqueño Para tomar hasta mi guitarra empeño Cualquier lugar es lindo para quererte Aquí o allá me muero negra por verte Debe buscar hasta poder encontrarte No es de aflojar porque nací para amarte Siga el baile, la chacarera se acaba Sirva otra vez, se viene la madrugada Yo soy cantor, cantorcito atamisqueño Para tomar hasta mi guitarra empeño Dime וא� nuance No es de aflojar No es de las que mecen Del himno No es de aflojar Dime